... Buenas tardes y bienvenidos al resumen informativo de este martes 5 de enero, día lleno de ilusión sobre todo para los más pequeños que hoy han participado en el asgastro de la ATA. Ese es precisamente uno de los temas que destacamos en titulares. El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo en Algeciras... ...ha descendido en 2015 en 402 personas tras cerrar el mes de diciembre con 342 parados menos. Es el municipio del campo de Gibraltar que registra un mayor descenso de desempleo. El boletín oficial de la provincia de Cádiz publica hoy las bases de la convocatoria... ...para cubrir 132 plazas fijas en Algeciras, la empresa municipal de limpieza de Algeciras. La selección se realizará mediante el sistema de concurso oposición libre. Miles de niños participan un año más en el tradicional arrastre de latas que ha recorrido el centro de la ciudad... ...desde la plaza de Andalucía hasta el Llano Amarillo donde han recibido a los Reyes Magos. De esta manera llaman la atención de Melchor, Gaspar y Baltasar para que les traigan regalos esta noche. El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo de Algeciras... ...ha descendido en 2015 en 402 personas tras cerrar el mes de diciembre con 342 parados menos. Es el municipio del campo de Gibraltar que registra mayor descenso del desempleo. La misma tendencia a la baja se refleja en el resto de localidades de la comarca Salvo Tarifa y Jimena... ...donde el mes de diciembre dejó 46 parados más. En diciembre del 2015 Algeciras registraba 16.396 personas desempleadas. A día de hoy, un año después, esa cifra ha bajado hasta situarse en 15.994 parados. En todo el campo de Gibraltar se registra la misma tendencia en los últimos 12 meses. Diciembre del 2015 comenzó con 38.109 desempleados en la comarca... ...mientras que cierra el año con 36.446. 1.663 personas que han encontrado trabajo durante el 2015. En lo que se refiere a diciembre del 2015, Algeciras es el municipio donde el descenso de paro es mayor, un 2,9%. Le sigue la línea donde 332 personas han encontrado trabajo y San Roque con 130 desempleados menos. Dos municipios del campo de Gibraltar registran un incremento del paro. Son Tarifa con 29 desempleados más y Jimena con 17. En la provincia también baja el desempleo. En diciembre lo hizo en más de 3.000 desempleados y en los 12 meses del año han salido de las listas del paro casi 6.000 personas. En concreto 5.997, situándose la cifra en 184.269 desempleados. A nivel regional encontraron empleo 46.709 personas durante todo el pasado año, con lo que la cifra total de parados se ha mantenido al finalizar el ejercicio por debajo del millón de desempleados. En el pasado mes de diciembre Andalucía registró un descenso del 2,73% en el número de parados en relación con el mes anterior, con 27.066 desempleados menos. La bajada mensual de Andalucía es la mayor de toda España, tanto en términos relativos como absolutos. A nivel nacional, el número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar diciembre del 2015 en casi 4.100.000 personas tras bajar un 7,96%. El tercer descenso anual consecutivo y el mayor de toda la serie histórica iniciada en 1996. A esa cifra, de casi 4.100.000 personas desempleadas con las que se cerró el año, se ha llegado después de que el paro experimentara en diciembre una caída de 55.790 personas. Tras conocer los datos del paro, el alcalde José Ignacio Andaluz ha señalado que, aunque son positivos, no se puede bajar la guardia en la lucha contra el desempleo, que es una prioridad para el equipo de gobierno. El primer 10 recuerda que no solo ha descendido el paro en el último mes en la ciudad, sino que Algeciras es uno de los municipios en la provincia de Cádiz donde más ha bajado en los dos últimos años. Aún así, insiste en que desde el ayuntamiento se siguen haciendo importantes esfuerzos para generar empleo. Todavía tenemos muchísimos problemas porque cada persona que tengamos en paro es un problema y tenemos que seguir trabajando en ese gran compromiso y ese gran problema que es el principal problema de cualquier ciudad y cualquier gobernante y esto lo único que hace es que te motiva, te anima, pero también es verdad que sin bajar la guardia. Y hablamos ahora de empleo porque el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz publica hoy las bases de la convocatoria para cubrir 132 plazas fijas en Algeza, la empresa municipal de limpieza de Algeciras. La selección se realizará mediante el sistema de concurso libre oposición. La convocatoria para cubrir 132 puestos fijos en Algeza incluye plazas de peón para limpieza de calles, peón de recogida, conductores, limpiadores en colegios y edificios públicos y oficiales. Los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos generales, como tener la nacionalidad española o ser ciudadanos comunitarios o extranjeros con permiso de residencia permanente en España. Ser mayores de 18 años, que no excedan de 65, no deben padecer enfermedad ni estar afectados por limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el desempeño de las funciones inherentes a la plaza y poseer la titulación exigida, esto es, estudios primarios o equivalentes. Las solicitudes deben presentarse en las oficinas de Algeza junto al cementerio nuevo en horario de 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde durante los 20 días naturales siguientes a la publicación en el boletín. Transcurrido el plazo, el tribunal, en el plazo de 10 días, aprobará la lista de admitidos al proceso de selección con carácter provisional. En el concurso se tienen en cuenta los méritos, experiencia en la empresa, titulación y se realizarán además dos pruebas escritas. Y un año más. La ciudad ha vuelto a cumplir con una de sus más arraigadas tradiciones, la de la rastre de latas. A las 11 de la mañana comenzaban a llegar a la Plaza Andalucía los miles de niños que han participado en esa iniciativa. Sobre las 12, los pequeños acompañados de sus familiares comenzaban a recorrer las calles del centro de la ciudad hasta llegar a Leano Amarillo, donde los reyes magos han llegado en barco. Alrededor de las 11 de la mañana el ruido de las latas comenzaba a escucharse en la Plaza de Andalucía. Bien abrigados y latas en mano acudían a recoger su dorsal, con el que participan en el sorteo de regalos en Leano Amarillo. Ya se veían algunas figuras hechas con latas con gran originalidad, como esta moto con su piloto, que nos ha contado cómo estaba viviendo ese día. Papá. ¿Y habéis tardado mucho tiempo en hacerla? ¿Eh? ¿Habéis tardado mucho tiempo en hacerla? Unos tres semanas, no lo sé, no lo sé, es que no sé cuánto hemos tardado porque yo estaba jugando en casa, pero no me da cuenta cuánto hemos tardado. ¿Tú participas todos los años? ¿Vienes a las las reveladas todos los años? Sí. ¿Y le has pedido muchas cosas a los reyes? Tres cosas, dos centros bellacas y tres pistas horribles. Se trata de uno de los ganadores del segundo concurso de esculturas y figuras de lata que ha organizado Apimeal. También se encontraba el tercer premio, esa tarta anuncial, cuya dueña no se explicaba por qué se arrastran las latas en Algeciras cada cinco de dero. Mi madre, mi padre y yo. ¿Y a ti te gustaba participar todos los años en el arrastre de latas? Sí, mucho. ¿Y para qué lo hace? ¿Para qué se arrastran las latas? Para que venga el chorro, para ir a tazar. A medida que avanzaba la mañana, el número de niños y de latas iba en aumento y también el estruendo. Así nos contaban qué habían pedido a los reyes malos. Una cocina, una Nancy, dos Nancy, un bebé, juegos y otras cositas más y no sé qué más. Sobre el arrastre de latas circulan varias leyendas. Una de ellas es que los niños angicireños salieron a la calle en la víspera de reyes para evitar que, como ocurrió en los peores años de la guerra y posguerra, sus majestades olvidasen dejar juguetes en sus casas. Otra está relacionada con el cuento del gigante de botafuegos, que expandió humo niebla sobre la ciudad, impidiendo a los reyes magos encontrarla. Bien fuera, para despertar a los de oriente o para guiarlos, los niños angicireños comenzaron a arrastrar miles de latas con la idea de hacer mucho ruido y llamar su atención. En la década de los 90 se recuperó la tradición y ahora se ha convertido en una multitudinaria cita a la que acuden miles de familias. Ya sobre las 12 del mediodía se ponía en marcha esta comitiva de niños y latas bajando por Blas Infante, Caia Alfonso XI, Trafalgar, Avenida del Carmen, hasta llegar al Llano Amarillo, donde han recibido a los reyes magos que han llegado en barco, se han sorteado regalos y han vivido un rato muy especial. Y ahora solo queda esa noche acostarse pronto para poder madrugar y ver si los reyes magos han traído lo que han pedido los niños angicireños. Y hoy es el día de los niños, pero también los reyes reparten ilusión entre los mayores. Así esa mañana Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a los Pajes y al Mensajero Real, han visitado el asilo de San José. Allí además de los usuarios y de las hermanas de la Orden de los Ancianos Desamparrados, que gestiona el centro, les esperaba el alcalde, las delegadas de Feria y Fiestas, Igualdad y Bienestar Social, que no han querido perderse. Es el momento de ilusión también para los más mayores. Ellos no pierden la sonrisa en un día común y al recibir sus regalos llegados de su oriente. Unas entrañables imágenes que cada año nos deja esta jornada víspera de la festividad de reyes. Y ya por la tarde los reyes recorrerán las calles del centro de la ciudad en la cabalgata. La comitiva compuesta por doce carrozas, entre ellas la de sus majestades, saldrá a las seis de la tarde de la avenida Virgen del Carmen, a la altura de Hacienda. Acompañarán a las carrozas tres pasacalles de animación, una banda de música y una charanga, que amenizarán todo el recogido. Se ha previsto que se quita alrededor de 10.000 kilos de caramelo. La cabalgata finalizará en la Plaza Alta, donde Melchor, Gasparo y Altasar, ya sentados en sus tronos, atenderán a los niños, quienes tendrán la oportunidad de recordarles los regalos que esperan esta mágica noche de reyes. El Ayuntamiento ha comenzado esta semana las obras de reparación del firma de varias calles de San García. El alcalde ha supervisado hoy estos trabajos que dan respuesta a la demanda vecinal. Los vecinos de San García habían planteado al Ayuntamiento la necesidad de reparar varias calles de la zona, cuyo firma se encontraba en mal estado. En respuesta a esta demanda, la delegación municipal de vías y obras acomete estos días las obras de asfaltado de las calles Barbo, Trainera, Carpo, Velero y un tramo de Batel. El proyecto cuenta con un presupuesto de 125.000 euros y los trabajos habrán concluido a finales de esta misma semana. En esta semana quedará, ahora se hace el fresado y ya después de reyes es cuando se hará el asfaltado. El asfaltado, bueno, en dos días ya estará hecho todo. El alcalde ha supervisado hoy los trabajos que se realizaban en la calle Batel. Ha recordado que existía un compromiso de arreglo de los viales de esa zona con el que el equipo de gobierno ha cumplido y apunta a que mejorar la ciudad atrae inversión y riqueza. Al final es el mantenimiento de la ciudad que en estos días está especialmente animada y eso siempre da gusto porque todo tiene una repercusión. El movimiento que genera el ayuntamiento como principal motor de la ciudad hace que se haya una sumación de efectos y también aporte a otro tipo de actividades de los particulares. Desde el consistorio agradecen la colaboración de los vecinos por las molestias ocasionadas durante las obras. Y el alcalde José Nacional de Andalucía ha felicitado al pintor alquecereño Antonio López Canales por su designación como premio Ateneo 2016, galardón que concede el Ateneo José Román y que en esta ocasión reconoce la trayectoria artística de uno de los grandes creadores de la zona. El primer edil ha señalado que López Canales además de ser una referencia en el mundo de la pintura es una persona comprometida con su ciudad y con los alquecereños siempre dispuesto a colaborar en aquello que sea necesario por lo que considera que ese nuevo premio viene a engrosar su ya de por sí largo palmarés y que es totalmente merecido. Además destaca su generosidad que le ha llevado a ceder obras al Museo Municipal a fin de engrosar sus fondos y que puedan ser contempladas y disfrutadas por todos gestos que siempre le ha agradecido y que lo hace estar orgulloso de tenerle como compañero de viaje. La primera autoridad municipal ha felicitado también a los socios del Ateneo José Román por la decisión adoptada en votación al tiempo que ha recordado que Antonio López Canales fue hace 20 años uno de los fundadores de este colectivo cultural. La Policía Nacional ha recuperado en las últimas semanas de 2015 cuatro vehículos y un ciclomotor sustraídos en diferentes países de la Unión Europea. Portaban matrículas falsas y en algunos casos habían manipulado los elementos identificativos y su vecino final sería su exportación a países del continente africano. Las intervenciones han finalizado con la detención de seis personas investigadas como presuntas autoras de un delito de robo de vehículo y falsedad documental. Los investigadores del grupo de tráfico ilícito de vehículos pertenecientes al Audico de Algeciras han localizado en un parking de la ciudad un vehículo de alta gama que portaba una placa de matrícula española falsa. Igualmente en diferentes controles realizados en el puerto de Algeciras por parte de funcionarios de este grupo se precedió a la recuperación de un vehículo sustraído en territorio Schengen en concreto un deportivo descapotable con placa de matrícula francesa falsa el cual figuraba como sustraído en Italia. Asimismo con la colaboración de los agentes adscritos al puesto fronterizo marítimo de Algeciras se recuperó un monovolumen sustraído en Bélgica con placa falsa de Alemania y un vehículo tipo SUV Coupé Premium sustraído en Alemania y cuyos elementos identificativos habían sido completamente manipulados. Finalmente, esta vez con la participación de policías adscritos a la brigada de respuesta a la inmigración clandestina, se interceptó una furgoneta que trataba de pasar hacia Marruecos. En su zona de carga fue hallado un ciclomotor escondido tras unos frigoríficos el cual había sido sustraído en Holanda. La investigación continuó abierta para determinar la implicación de los seis detenidos en grupos organizados dedicados a la sustracción de vehículos en la Unión Europea y su traslado y distribución a países del continente africano. En concreto, las personas que suelen trasladar esos vehículos desde la península ibérica a San Marruecos son los integrantes de estas organizaciones que son los llamados pasadores. La Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras ha intervenido a 150 kilos de hachís. La embarcación fue interceptada por el servicio marítimo cuando el CIBE la detectó navegando por la zona de Calarena, sospechosa de transportar droga y alertó a la patrullera oficial de la zona. Cuando los agentes la divisaron, sus tripulantes aumentaron la velocidad comenzando a arrojar fardos de hachís al mar que fueron recuperados posteriormente. En la persecución, los guardias civiles lograron abordar la embarcación deteniendo a sus cuadros tripulantes mayores de edad y de nacionalidad marroquí. De los hechos, se instruyeron las correspondientes diligencias que en unión de la droga intervenida, 150 kilos de hachís, la embarcación de más de 3 metros de eslora y los detenidos han sido puestos a disposición judicial. La actuación de la Guardia Civil se ha producido en el paso habilitado para vehículos y ocupantes de uno de los barcos procedentes de Tánger que realizan su ataque en el puerto de Algeciras. Los agentes han intervenido 22 kilos de hachís durante una inspección de un vehículo con el apoyo del perro director de droga. El conductor de nacionalidad marroquí ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. Y nos vamos con la que es la imagen del día. Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente ya están en Algeciras. Melchor, Gaspar y Baltasar han hecho escara en el puerto algecereño a la una de la tarde aproximadamente. Allí han sido recibidos por el alcalde, José Nación de la Luce, en presencia de miles de niños acompañados de sus padres. Una imagen que se repite cada 5 de enero, junto a otras en el que es el día más especial del año para miles de pequeños. Un día protagonizado por el tradicional albastre de latas, por las visitas a los centros de mayores, también por la cabalgata donde sus majestades reparten caramelos y regalos. Pues bien, con esas imágenes, como les decimos, les dejamos que disfruten del día de hoy y de mañana y que los Reyes Magos se aporten bien con todos vosotros. Nosotros ya volveremos el jueves a las 9 y media de la mañana en directo con más información. Que sean felices. ¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡Bueno, nos esperamos al llame de la ciudad! ¡Aquí está feliz a los niños! ¡Y también, los trabajadores con mucho menos! ¡No tengáis pituitos! ¡Con que los niños y con mucho tiempo no se dan! ¡Unos para cada lado! y con mucho bendito que la ciudad de Sevilla y los niños de Sevilla se agradecen con vuestra presencia. Gracias por ver el video.